Encontramos liberación en la restauración de las bases de esta administración. Es casi desapercibido. Y todos oímos historias de liberación en años atrás, cuando las personas eran lanzadas a las paredes y cosas así, porque no eliminaron el derecho legal que las primeras tres áreas aportan. Y cada una se relaciona a las otras tres porque los demonios pueden seguir pasando por el linaje familiar. Muy bien. Dame un ejemplo de un linaje familiar generacional con el que alguien esté lidiando hoy. Bueno, el alcoholismo es muy común y hay un problema de adicción, pero probablemente un abandono mayor o abuso o cosas así. Y esos pueden ser el pecado y las maldiciones ancestrales. Si los niños crecen, digamos, en una familia alcohólica, posiblemente juran y hacen un juicio contra sus padres, el que sea alcohólico. Yo nunca seré así. ¿Cierto? Y luego se exponen a cosechar lo que acaban de jurar. Yo no trataré a mis hijos así. Yo no voy a regañarlos ni a gritarles. Y se encuentran a sí mismos años después, regañando y gritando y vociferando a sus hijos y odiándose al mismo tiempo que lo hacen. ¿Por qué hago esto? Los pecados ancestrales están trabajando ahí y entraron en ellos y se apoderaron de ellos. Bien, Betsy, dime sobre la creencia impía que tenías. Bueno, tenía una creencia impía de que siempre sería abandonada. Y lo que descubrí después es que el enemigo tiene una estrategia para reforzar las creencias impías, presentando situaciones una y otra y otra vez, para reforzar el poder de eso. Y tuve la creencia impía de, soy un error, seré rechazada. Y Chester, dime, ¿cuál fue la más grande herida del alma que tuviste? Bueno, creo que fue el abandono de mi padre. Por supuesto, él no quiso abandonarme. Pero tú no sabías eso. Ese es el problema. No, es verdad. Un niño de dos años no puede descifrar eso. Solo lo vivimos. Pero esperaba ser abandonado por todos. Esa fue la creencia impía que tenía. Y me encontré siendo abandonado muchas veces. Y el abandono puede tomar muchas formas diferentes. Puede ser, ya sabes, como dije, la llave de recalurar... Y ¿sabes qué me recordó? Lo que un hombre cree en su corazón. Cree en su corazón. Así es. Así es. Chester creyó que sería abandonado. Abandonado. Betsy tenía este terrible miedo a la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte ahora? No, sí. Se nota. Oye, esa es la actitud, ¿cierto? Estoy a punto de saltar la mesa. Muy bien. Voy a dejarles el control en el siguiente segmento para orar por ustedes. ¿Les parece bien? Eso creí. Eso creí. Gracias.